I'll be on the drums I'll be on the drums I'll be on the drums Y se va pa' la calle En busca de un jangueo De qué calle es la que tú está hablándome Tengo a los gringos arriba chequeándome Porque dije mucho estoy buscándome Y me pasó en el barrio por los míos calentándome Pero que voy a hacer aquí, pedo Jarabito, jarabito, jarabito La pongo en cuatro cajas y las calibro científico Tú eres mi mami chula, la planta que necesito Dice que yo soy su tiger, su chucky favorito 69 pops y ninguna la repito Rapamos en Singapur y también en Puerto Rico Me echo de tequila, cranberry con el tito Dame toda la miel y de una se la aplico Bajo esa copola Yo tengo el jarabe Yo la tengo a todas, a mí me dicen El arabe